Último bloque de nuestro programa de hoy seguimos disfrutando de un atardecer increíble en Ocean Drive en la ciudad de Miami Beach y desde acá te proponemos la moda que nos acerca a Nagalis Monelli Gracias por ver el video Muchas gracias a Karina Pérez por este outfit que nos preparó para Nagalis Monelli podes visitar su local exclusivo en la calle Montevideo 1428 en la ciudad de Rosario podes seguirlos en Instagram como anagalis.monelli seguimos ahora disfrutando del encuentro de este fin de semana y ahora comienza nuestro Lifestyle Hola muy buenas tardes bienvenidos a este Lifestyle edición verano aquí rodeada de verde me extrañaron seguro que sí como yo a ustedes espero que lo estén disfrutando muchísimo este verano y qué es lo que pasa nos vamos de vacaciones necesitamos descansar necesitamos vernos bien pero no tuvimos tiempo entonces yo hoy te voy a mostrar un lugar en el que podés hacerte todo pestañas, manos, pies y lo mejor de todo es que no tenés que ir a un montón de lugares podés hacerlo en un solo lugar vamos a verlo tengo que ir de vacaciones pero viste las pestañas, las manos, los pies hay que irse pero la verdad es que a veces no tengo ganas de hacer nada pero acá las chicas me van a hacer todo, me voy a ir de vacaciones les voy a mostrar como me hacen un pasaje de manos lo que es el retoque de manos y también hacer el retoque de pestañas porque están ahí ahí que me tengo que ir de vacaciones y tengo que estar linda no nos podemos ir así nomás vení acompáñame hola te vas a hacer las manos? manos, pies, todo lo que vos quieras te vas de vacaciones? me tengo que ir de vacaciones como una reina si, podés hacer eso por mi? si, la candela yo no gracias de nada mira, pinta ay, no se ha pintado, que lo vamos a hacer? bueno, que me hiciste hoy, que me hiciste? como andas caro? te hicimos pestañitas tecnológicas 3D no se lo que es eso, a ver, contame las pestañas tecnológicas son pestañas que vienen en Y, que tienen la tecnología de doble pelo que cuando queda el viento y demás, tiene mejor curvatura y sirve para que sea más natural es un pelo más natural pero, esto se puede hacer retoque, porque lo que yo hice hoy ya era un retoque me encanta porque no hay que venir y quedarse todas las horas o todo el tiempo ese de preparado exactamente, si, yo trabajo, primero te hago todo el trabajo completo después, cuando venís al retoque, se te limpian tus pestañitas se te acomodan las que se puedan acomodar, las otras se retiran y se vuelven a reponer las que faltan te vas a súper atendida, perfecta me encanta, gracias por favor, gracias caro, por venir como pudieron ver, quedan con un efecto realmente muy natural mis pestañas las manos están listas para viajar mañana mismo ya sale la valija, ya me voy y voy a disfrutar y no me voy a tener que ocupar ni de mis manos, ni de mis pies, ni por supuesto de mis pestañas no hace falta ni siquiera que te maquilles les vamos a mandar un beso enorme a las chicas de Be Nice que están en el primer piso de la Galería Rosario aquí en la ciudad de Rosario también vamos a mostrar el look que tengo puesto hoy que por supuesto, como siempre, es de Kristen Ertor esta vez en un vestido, en una tela muy noble, con volado y también le vamos a mandar un beso enorme a toda la gente de Silkei que siempre cuidan mi cabello esta vez con una tintura que cubre totalmente las canas te deja un color uniforme, perfecto, con mucho brillo y tiene micropartículas de arroz y cristales y lo podés encontrar en todas las perfumerías y en todas las farmacias del país ahora sí, me voy a retirar, me voy a ir a la pileta voy a disfrutar muchísimo de esta tarde te mando un beso enorme Gustavo y le mando un beso enorme a todos ustedes disfruten de este verano chau chau muchas gracias Caro por este lifestyle de hoy y ahora seguimos con Ignacio porque hay novedades de nuestra escuela de modelos Gustavo y ahora sí, continuamos desde Wingwood y seguimos paseando pero traemos información de la escuela de modelos porque adelantamos que el 2024 iba a ser un año cargado de actividad y ya arrancamos con todos porque ya están listos los nuevos cursos vamos a tener shooting fotográficos vamos a tener desfiles va a ser un año cargado de actividad y de los cursos quiero hablar porque vamos a tener cursos para absolutamente todas las edades desde los más pequeños en un curso infantil para 4 a 11 años los adolescentes es un curso de 12 a 29 años y para los más grandes para los mayores de 30 en un curso de asesoramiento de imagen personal y modelaje para que todas las personas puedan hacer realidad su sueño de ser modelo en este 2024 todo eso va a estar acompañado de una actividad muy amplia como te decía de shooting fotográficos en exterior vamos a tener desfiles en muchos lugares así que este año tiene que ser el año de que te conviertas en modelos quiero recordar también que ya están lanzadas las charlas abiertas e informativas no solo en Rosario sino también en San Miguel de Tucumán así que toda la gente que quiera sacarse las inquietudes y ser parte de esta charla abierta recordamos que son solo de una hora podés ir con familiares con amigos con quien quieras es un momento para pasarla bien y para conocer más sobre esta fantástica actividad del modelaje así que ya saben si quieren ser parte de esta actividad pueden seguirnos en Instagram como arroba heyyrega modelos sino como arroba Gustavo Janceschi también en Instagram o pueden contactarse vía Whatsapp al 3413 1383 y sacarse todas las inquietudes Gustavo el 2024 va a ser el año para convertirse en modelo y donde se puede hacer si no es en Gustavo Janceschi modelos me quedo por acá recorriendo tengo una foto que me faltó hice en muchos murales pero me falta la más importante tengo acá una cuadra el mural de Lionel Messi uno de los más conocidos que compartimos en imágenes y no puede faltar esa fotografía así que todos los que vengan a Miami no pueden perderse este fantástico lugar desde acá me despido y nos volvemos a encontrar el próximo sábado recorriendo más de este lugar maravilloso que es Miami muchas gracias Nachito les recordamos a todos que pueden tener toda la información de nuestra escuela a través del Instagram Gustavo Janceschi o también como heyy modelos ok continuamos disfrutando última presentación de moda de la tarde y lo hacemos con la propuesta de Crips chau pasada la moda de Crips que la podés visitar en su local exclusivo en la calle Brown 1738 y si no también el exclusivo de Adriana Constantini en Rosario en la calle Paraguay 665 con ella llegamos al final de nuestro programa de hoy quiero agradecer que nos acompañe la gente del hotel Mercure Rosario si vas a visitar nuestra ciudad tenés que vivir con ellos una experiencia fantástica podés seguirlos a través de la web como Mercure Rosario nosotros nos despedimos un saludo muy especial a toda la gente que nos sigue cada semana a través de Canal 3 de Rosario a través del 8TV de la ciudad de San Miguel de Tucumán y del 11TV en la localidad de Salta acordate que si te perdiste algún segmento de nuestro programa podés entrar a mi canal de Youtube buscame como Gustavo Janceschi y volvé a vivir este encuentro fantástico que tenemos en cada una de las semanas desde acá desde Miami Beach que tengan una excelente semana hasta un nuevo look chau chau